Que ahora hermanos tengamos muy presente Quedos con una gota que se hace el aguacero Que para llover fuerte se necesitan, sí, se necesitan Todas las lluvias, todas las murias Todas las murias Acá tenemos una grabación que nos llegó de una fuente Y que esta grabación se la pongo a disposición Hoy, último programa de las villas Se la pongo a la disposición a la Fiscalía General En esta grabación van a escuchar al vicealmirante Millán Millán Que fue inspector general de la Fuerza Armada Nacional Fue nombrado también comandante general de la Armada Y yo mucho que le agradezco al comandante Chávez Que no haya permitido que asumiera la comandancia de la Armada Y un saludo a Laguna Laguna que estaba ya presto Para ver si el otro pajarito entraba en la comandancia de la Armada El general de división Wilfredo Barroso Herrera Que fue jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional Lo mandaron a su casita porque andaba en movimientos raros Ya vamos a ver por qué son esos movimientos raros Y el general de brigada de la aviación Eduardo Baez Torrealba Que fue comandante logístico de la aviación Y traicionó el 11 de abril de 2002 Y desde entonces se le tuvo en su casita Hasta que fue retirado al 2007 Dígate tú Que esta revolución Ha sido tan permisiva Que a traidores que están en este momento Conjuntamente con Baduel Conjuntamente con todos estos Golpistas del movimiento 2 de diciembre Incluyendo a Ravel y compañía Y todos los que creen que van a tirar un golpe de Estado en este país Estaban conspirando para tirar No solamente el golpe de Estado Sino para atacar Miraflores y matar al presidente ¿Quieren verlo? Esto no es broma Y desde acá Le hago un llamado al pueblo venezolano Un llamado de alerta Están estos vagabundos Otra vez Conspirando ¿Saben por qué? Porque saben que tienen perdida las elecciones El 23 de noviembre Saben Que no tienen chance ninguno Van a perder la de Zulia Van a perder Carabobo Van a perder Aragua Van a perder Sucre Van a perder todas las que tienen en su mano ahorita Con traidores de paso ¿Ven? A excepción de Zulia Que siempre ha sido un traidor Traidor incluso hasta el 11 de abril Cuando actuó en contra de los revolucionarios Y que estuvo actuando Participando de ello Ahora Quiero que vean esto En donde está involucrado medio mundo Rueda Pero aquí el objetivo es uno solo Vamos a tomar el Palacio Miraflores Vamos a tomar las plantas televisoras Vamos a tomar el objetivo tal El objetivo tiene que ser uno solo Es decir, todo el esfuerzo A donde está el señor Si está el Miraflores Hacia allá Todo el esfuerzo Yo tengo a alguien que conoce Todos esos detalles Miraflores Es el maestro Brito Romandero Y está como solo El maestro Brito Romandero Está ahorita en el servicio de energía La guardia Toma la comandancia general Un saludo Un saludo Toma la comandancia Con la propia cuarta Que están ahí De ahí Hay gente Hay gente El resto de los oficiales Los capitanes mayores Están en el móvil El seguridad urbano Están en el mismo En el mismo cuartel Ahí en el caído Machado A 200 metros 300 metros La comandancia general La gente del Calvario La gente De la unidad Que estaba En el hipódromo Con la rinconada Que controla La del Calvario Ok Esa unidad Esa fuerza unidad Es hacia el palacio De los capitanes Porque es la unidad De combate Es la unidad De mayor La gente del hipódromo Puede trancar Los accesos de bar De los temas No, ella va No, ella va Esa es otra unidad Esa es la gente Que estaba En el destacamento 56 Que esa es la mariposa Que controla Pasó Y tiene jurisdicción En el servicio En los teques Ok, es una unidad La gente Lo hace con la gente Que está ahí Frente a la entrada De donde la unidad No, ese es el comando No, ese es el comando No es el 5 Allá hay dos comandantes Teniente coronel Que van a encargarse De la situación Integralmente Diga Parlemos clara la cosa Alguien puede garantizar El control De la comandante Sí Sí De la edificio Cero Tipo Tipo Como salió La gente Alto Aquí no entra nadie O 4 Y 47 Así Dos mares De la serie No, ese es el caso De una emergencia O sea, para que Están las cosas Comandantes Están bien Que para que Lleguen Bolívar Con la unidad De A de apoyo Bien, lo bien En este caso No, ese es el comandante Eso es lo que No, ese es el comandante Entonces ¿Cuál es? Ahí está la mano Ellos Los amigos De Bolívar Ellos se quedarían Allá abajo O subían A la punta No, no Vamos a decidir Tienen que subir Allá ya no hay nada Que defender No, no tiene nada Que buscar Nosotros estamos divididos En 4 zonas Por Los que se van a encargar De la parte De De Oriente De occidente Y dos de central ¿Entiendes? Entonces Este Ahí yo tengo Comandantes Adentro Coroneles Afuera Este Y Con sus Bueno Y ahí Ahí lo más importante Nos sale Es Los pilotos Ya tenemos Hay un piloto Que tiene mil horas De vuelo En el F-16 Y el otro es Instructor Que son los que Van a despegar Los aviones El Ese comandante Que es instructor Tiene otros muchachitos Abajo Unos capitanes Y unos mayores Que él le dio Instrucciones Que están dispuestos También A seguir A él ¿Entiendes? Pero si es que El hombre De seguridad Dentro De la base Libertador Está con nosotros Y Me dijo Yo le pongo Los pilotes Se los monto En ilusión Él es el comandante Él no lo van a revisar Ni nadie Él es el comandante Ahí De la policía Él De maraca Él propone También Que hagamos El estudio Para la operación Una posible operación Llegando También De viaje Una de las acciones Que pudiera ser Volarlo Capturarlo Con aviones En el aire Este Con la tropa Llegando ahí De la infantería O sea Habría que armarlo Bien Entiendo Entonces Ese se está armando Para leer Los de Miraflores Más El que se ve Más apropiado En el que Es de Miraflores Que la operación Prepárense ¡Cuidado! No volverán Al poder Grita la conciencia Pública Muera la Cuarta República Tenemos que Defender Ese nuevo Amanecer No queremos Corrupción Tampoco Mala Gestión Que florezcan Las misiones Y también Las convicciones De Patria Y Revolución U Al 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 Gracias por ver el video.